Estuvo divertido. Deberíamos repetirlo. Me encantaría. Bueno, estoy cerca. Aquí me bajo. Nah, te llevo a tu casa. ¿Dónde es? Es aquí. Es que papá puso DirecTV para ver la Copa América. Con DirecTV la Copa América se juega donde estés. Jamás imaginaste ver el fútbol así. Jamás imaginaste sentirlo así. ¿Podría entrar a ver el segundo tiempo? ¿Eh? DirecTV. Nadie te da más en deporte. ¡Gracias!